J, J, J en la letra J J de Jocote, pequeño y dulce Cada bocado es un placer que induce Con la letra J todo es interesante Vamos a cantar, es fascinante J, 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 J J en la peño, picante y verde Es el vegetal que en tu boca se pierde J de jengibre fuerte y especial Con la letra J todo es sensacional Canta con nosotros, qué diversión Con la letra J aprenderás con emoción Frutas y verduras, qué gran canción En español, canta con el corazón Che, 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 qué grandioso es Con frutas y verduras lo aprenderás otra vez La letra J es genial, no lo dudes más Juega con la J, ven a disfrutar ¡Gracias!